Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo esta compra que hice en la tienda de Walmart. Ya saben, Walmart significan reembolsos con Ebota, Shopkick, entre otros. Y como están viendo, esta es una mini compra, ya que no tenía planeado ir a hacer una compra, pero me interesaba un producto en específico y pues por eso decidí hacer unas cuantas compritas de cosas que pues realmente necesito en la casa y que usamos. Entonces, por eso va a ser una mini compra. Pero además también quería comentarles que la semana que viene no va a haber video de Walmart y reembolsos, ya que ya que me voy de viaje por unos cuantos días. Entonces, la semana que viene no habrá video de reembolsos, pero sí les voy a subir un video de cómo es que yo planifico mis compras con los reembolsos y Walmart. Entonces, esperen ese video. Chequen Ebota ya que nos dio bonos. A mí me dio dos. Me dio uno, el grande, donde si este 48 reembolsos me da 10 dólares extras y llevo 11. No lo, no sé si lo vaya a acabar. Y también me dio el Waking Warrior que si hago 15 reembolsos me da 5 dólares extras y ese de plano no lo voy a acabar. Con esta compra solamente hice 11, pero pues aquí espero y tomen ideas para que ustedes acaben sus bonos. Bueno, vamos a empezar. Con esta compra lo primero que agarré fueron estas galletas, este, que son de la marca Honeymade a 4.58 y botada a 2 dólares. Y Brand Club tomé cuestionario de 1.50 quedando la caja a 1.8. Agarré dos paquetes de estas tabletas para lavar los trastes de la marca Finish a 7.44 por 2, 14.88. Coupons.com Lab está dando dos reembolsos, uno de 2 dólares y uno de 1.50. Me dio los dos porque estoy comprando dos productos. Y botada a 7 dólares cuando compras dos, quedando cada paquetito a 2.19. Ahora, ojo aquí. Coupons.com Lab, pues me dio el reembolso de 2 dólares y uno de 1.50. Shopmium y Alexa tienen los mismos reembolsos. Como he dicho previamente, solamente estoy comprando dos productos, así que voy a meter el recibo solamente Coupons.com Lab. No lo voy a meter en Shopmium ni Alexa, puesto que las reglas dicen que no se puede hacer eso. Y además, las tres aplicaciones son aplicaciones, entre comillas, hermanas. Están bajo la misma compañía, por eso tienen los mismos reembolsos. Yo no les puedo decir que lo hagan o no lo hagan. Yo no lo voy a hacer, pero yo sí he estado viendo que personas lo están haciendo y sí se los están dando, pero pues corren el riesgo de que les cierren sus cuentas y pues que tampoco les den el reembolso. Entonces, como les digo, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, simplemente que yo, la forma que lo voy a usar es que, por ejemplo, si yo hubiera comprado cuatro bolsas de Finish, entonces meto dos en Coupons.com Lab y los otros dos lo meto ya sea en Shopmium o Alexa. Entonces, eso yo lo hago. Pero como nada me estoy comprando dos, solamente lo voy a subir en una aplicación. Bueno, aquí también agarré un desodorante de la marca Dove que no llegó al video. Este está de hombre a $6.97 y bota da $3 dólares. Y Shop quita $600 Kicks que equivale a $2.40 y quedándolo a $1.57. Aquí agarré una crema para rasurar de la marca Skintimate 219, está en liquidación y bota da $1.50, quedándolo a $0.69. Agarré una bolsa de toallas femeninas de la marca Boys, $5.62. Y bota da $3 dólares y aparte me dio otro de $2 dólares califico para los dos, quedándolo gratis con ganancia de $0.88. Agarré esta colgate, la app se cuide a $7.96. Cuando escaneé este producto en Coupons.com, la app me dio dos reembolsos, uno de $3 dólares y otro de $1 dólar. Y sí, me los dio los dos. Y aquí les voy a poner el comprobante. Y bota da $3 dólares y Brand Club, no hay cuestionario, pero sí me dio $0.21, quedándolo a $0.75. Y agarré este producto que es por el que yo iba, que es este Muscle Milk, que es un polvo que es proteína y este lo toma mi hija a $2.216. Y bota da $3 dólares, tomé cuestionario de Brand Club de $1.50 y Fetch tiene $6,000, que equivale a $6 dólares, quedándolo a $1.166. Ahora, el día de ayer yo les subí en la comunidad una publicación de que pueden obtener este en Amazon, todavía no sé si esté vigente, pero estaba, después de todo, salía como unos $5 o $6 dólares y tenías el reembolso de Fetch y aparte un 20% de descuento en Amazon. Entonces, chequen eso a ver si todavía está vigente. Aquí encontré estos productos en liquidación de la marca Honey Pot. Son un poquito más saludables, entre comillas, tienen menos químicos y básicamente estos son cremas y spray para uso vaginal. Por ejemplo, cuando nos dan esas infecciones vaginales que nos da mucha comezón, pues este lo podemos usar para eso. Entonces, la crema está $3.72, agarré dos y pues si bota da $3 dólares por cada una, así que salen a $0.72. Y aquí encontré este spray a $2.97 y bota da $3 dólares cada uno, así que me salen gratis con ganancia de $3 centavos. Mi total por esta compra, como ven, no usé ningún cupón, es de $67.74. Cupons.com Lab da $9 dólares y bota da $36.50. Shopkick me dio $2.40, Brand Club $3.21 y Fetch $6 dólares, así que recibí $57.11 en reembolsos. Haciendo toda esta compra en $10.63 o $0.88 centavos por producto, precio que pues en mi opinión es bien, considerando que no usé ningún cupón. Y si tienen cualquier pregunta sobre esta compra o cualquier cosa, déjenme saber para que los pueda ayudar. Y esto es todo, nos vemos.